Confirmado por el oficial mayor Ulises Rocha Rocha, ya hubo tres cambios en el ayuntamiento de Riverde y vienen más. Dijo que los cambios se dan según los perfiles en cada departamento y la finalidad mejorar la atención a la ciudadanía, que son por quienes trabajan. Los cambios se dieron con el jefe de personal, Emilio Luis Padrón, quien ahora ocupa la dirección de fomento económico y le dará continuidad a los proyectos tales como la promoción a la venta de artesanías de los reos. Mientras tanto, Héctor Manuel Martínez Méndez pasó de fomento económico a ser subdirector del reciente creado departamento de la vivienda. De manera provisional, estará como jefe de personal el asesor jurídico del ayuntamiento, licenciado Guillermo Mendieta Méndez. En tanto se designa a quien ocupará este puesto en lo que resta de la administración municipal, afirmó. Ulises Rocha Rocha aseveró que esto de los cambios aún no termina, pues en los próximos días y según el perfil y desempeño de los empleados de primero y segundo nivel, se removerá de sus puestos a más personal. De esta acción ya todos están enterados y en cualquier momento, según se requiera la atención a la ciudadanía, llegarán los cambios. Gracias.